Hola, ¿qué tal, mi cliente? Soy Eduardo Giovanni. Yo soy Gita, dice. Y yo soy bebé. Y ya estamos aquí en la Ciudad de México. Estamos iniciando el día aquí en Dazócalo, estamos muy cerca. Y pues, nos sorprende cómo ha evolucionado todo en el tema del COVID. Les voy a mostrar una de las calles más famosas de México Madero, de protocolo, que tienen para ingresar unos de un lado y otros del otro. Es asombroso. Vamos ahorita, compré uno de los tacos de Canaza, yo creo que más famosos de la Ciudad de México. Solo hemos venido una vez y ahora es tiempo de regresar, a ver si lo ubican. Vamos a pedir para llevarnos, a ver si ya tiene. Buenas, disculpe, ¿ya tiene tacos? ¿Qué? 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 Nos comenta que en hora y media. Vamos a... Yo creo que vamos a cambiar un poco cada ruta y ¿qué les parece si vamos a desayunar a Coyoacán? Creo que es un sitio un poquito menos saturado de gente. ¿Qué? 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 No sé, apenas estoy bien porque... Pues es que lo que buscamos es que tengan como... Bueno, haya mucha gente. Porque venimos con bebés. Entonces, pues vamos a caminar y vamos a buscar qué podemos encontrar. Que sea rico. Que también se pueda mostrar algo. Una partecita de México. Exacto. Vamos recorriendo aquí la calle Madero. Y yo creo que nos vemos llegando a Coyoacán. Mira, ya estamos aquí en Coyoacán. Venimos al café. El Carocho, un café que nos gusta mucho a Quita y a mí. Quiero platicarles de lo que nos encanta de ese café. Ahora les voy a enseñar. La neta soñaba yo con esos dones. Están riquísimas. ¿Quieres, hijo? Y nos sentamos en un... En un cafecito que está a un ladito de la cafetería. Vamos a ver qué tal. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Ahorita para nosotros lo importante es desayunar. Pues estamos probando aquí en el horno, se llama el restaurante. Ya les hemos comentado. Y es como todo vegano. Vamos a ver qué tal está. Se ve muy bueno. El chorizo es de soya. Y nos pasaron un té, que es el té de la casa, que lo incluye el paquete. Y sabe muy rico. Y sabe muy rico. Así que vamos a darle. Pues después de un desayuno en Coyoacán, hemos decidido recorrer parte de sus calles. Así que vamos a hacer algún... con musiquita, un colaje de imágenes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adios.